Muy buenas noches, bienvenidos a la informe del tiempo. En Santiago estuvo nublado. La capital presenta 10 grados con un 73% de humedad. Las mínimas variaron entre 8 y 10 grados, en tanto que las máximas dieron cuenta de otra jornada templada. Ya probaste los nuevos chiquitos pop-con sabor chocolate, pop-con saltados con aire caliente, son un sabor de película. Pruébalos. La costa del norte grande varará de nublado a semisoleado. Los valles de Atacama con mañana nublada y tarde soleada. A diferencia de la región de Coquimbo, que estará nublada con ambiente fresco y máximas en torno a 16 grados. La costa central estará nublada, con máxima en Valparaíso solo de 14 grados. En los valles bajo cielo nublado y claros ocasionales de sol entre nubes, se esperan máximas en Rancagua y Talca de 17 y 15 grados. La zona sur también con cielo nublado y viento norte de hasta 25 kilómetros por hora podría recibir gotas aisladas y ocasionales en la mañana, en Ñuble y Bío Bío, a la espera de máximas que apenas varían entre 13 y 10 grados en la zona. En la zona central de Aysén amanecerá soleado, pero se nubla dejando a Coyequi con esquemas de menos 4 y 5 grados sobre cero. En Magallanes bajo cielo nublado, las temperaturas máximas no pasan de 4 grados. Isla Pascua y Juan Fernández con cielo mayormente nublado, esperan máximas de 20 y 15 grados. Mientras que en la Antártica Villa a las Estrellas bajo cielo nublado, espera temperaturas que apenas varían entre 2 y 1 grados bajo cero. Los próximos días en Santiago continuarán nublados, con ambiente más bien fresco. Mañana jueves la máxima sube hasta 17 grados. El viernes, con claros ocasionales de sol, en la tarde, las temperaturas podrían subir hasta 18 grados. Sin embargo, el sábado bajo cielo nublado, la máxima sube hasta 21 grados y podrían presentarse precipitaciones muy débiles y aisladas al anochecer en la parte más cercana de la precordiera de la capital. ¿Qué es la sintonía de Mega? Y lo dejo cordialmente invitado a visitar nuestro sitio web meganoticias.cl